Es una muy buena noticia que le llega a los bogotanos en este instante, específicamente a la localidad negativa, porque ya entra en marcha, en operación, el centro, el camino que va a beneficiar a cientos y miles de personas al año aquí en esta localidad. Subdirector, bienvenido a Río Bogotá. Háblenos de esta buena noticia. ¿De qué se trata el centro del camino? Bueno, estamos felices de compartir con toda la ciudad esta gran infraestructura que tiene la Secretaría de Integración Social. Cerca de 54 mil millones de pesos que vienen de dos administraciones atrás. Donde vamos a poder atender acá a personas en esta habitabilidad de calle que han venido de nuestros procesos. También vamos a poder atender adultos mayores que se van a beneficiar de los servicios de integración social. Adicional a eso, también vamos a tener la manzana del cuidado que va a beneficiar puntualmente esta localidad. Vamos a poder atender mujeres cuidadoras, vamos a poder tener lavandería, vamos a poder tener talleres. Una infraestructura que le apuesta muchísimo a que nuevamente la integración social para la ciudadanía esté una puesta en marcha y el beneficio de muchos. Ya empiezan a llegar poco a poco, están haciendo como ese puente ya de las personas exhabitantes de calle que van a empezar a beneficiarse. Más o menos, ¿en cuánto tiempo van a tener toda la planta llena? Es una meta que le ha hecho una apuesta a esta administración, atacar o darle frente a la pobreza extrema. Por eso iniciamos en esta ala que corresponde a la comunidad de Vida del Camino, a los habitantes de calle que ya tienen habitación acá. Acá vamos a empezar a vivir esta infraestructura en los salones, las habitaciones, me gustaría que las pudieran ver y darnos cuenta que estos procesos que vienen andando es la apuesta que tenemos, es lo que le estamos haciendo y dando a la ciudad para poder darle frente a estos temas de pobreza extrema. Los habitantes de calle, indispensablemente. Vamos a verlo exactamente, quiero que ingresemos señores televidentes para que ustedes se hagan una idea también de todo este tema tan importante, cómo son las habitaciones, cómo es todo lo que han construido para ellos. Por ejemplo, tienen tres lavamanos, dos duchas, tienen un baño y en esta habitación particularmente está dispuesta para seis personas y como lo escuchaban exhabitantes de calle. Don Luis es uno de ellos. Don Luis, venga para acá, lo molesta un segundito. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está leyendo? ¿Lo veo leyendo? Leyendo la palabra, muy buenos días. ¿Cómo me lleva Don Luis? Usted hace parte de uno de los beneficiarios que va a estar en este punto de la localidad de Engativá. Háblenos un poquito de usted, ¿cuánto tiempo duró en la calle? Yo duré aquí en la calle 43 años. Yo estuve en el cartucho, dormía en el andén, mejor dicho, era un desastre. Y entonces alguien me habló de la fundación. Me cansé y estoy haciendo un proyecto de vida para mejorar. Y se puede, se puede mejorar. Nosotros aquí lo único que pedimos es una ayuda, una ayuda, una colaboración. Que les echen una manito. Una manito, sí. Que nos colaboren para un empleo. Porque esto sí lo podemos hacer de corazón. Y cuando uno quiere, uno puede. Les cuento, les cuento algo también que Don Luis, venga présteme ahí lo de la huerta, que ahorita me estaba contando, antecitos me estaba diciendo que estaban aprendiendo sobre una huerta. ¿Qué tienen en esa huerta? Lo de la huerta tenemos, que estoy al frente, tenemos sembrado cebolla cabezona, tenemos lechuga, lechuga roja, tenemos ajo, ají. O sea, estamos... De todo. Sí. Bueno, y ustedes lo están viendo. Quiero mostrarles porque hasta ellos mismos están teniendo y están haciendo sus apuntes, que es lo importante. Son beneficios que llegan para todas las personas ex habitantes de calle y también para las personas mayores. Más adelantico vamos a mostrarles a ustedes el contraste. ¿Cómo era antes este sector? ¿Cómo era que tenían ellos que estar en este punto recibiendo todos estos beneficios? ¿Y ahora cómo es? Que le están llamando un hotel casi que de cinco estrellas aquí en esta localidad. Ustedes tienen más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.